Mami, te quiero tanto Siempre que recuerdo mi infancia Se me juntan pensamientos tan hermosos Al recordar a una persona Que me vio nacer Que me vio crecer Esa persona es mi madre Que con tantos sufrimientos me dio a luz Sintiendo el dolor en carne propia Y con bendición de nuestro Señor Madre, te quiero tanto Madre, te amo mucho Si pudiera yo pagarte Por tanta bondad Y por tu gran amor Me das consuelo en el llanto Me arrullas con ternura Sin igual Eres compañía En mi soledad Y nunca tu amor Me deja alberar Para que yo naciese Madre, te quiero tanto Madre, te amo mucho Madre, te amo mucho Si pudiera yo pagarte Por tanta bondad Por tanta bondad Y por tu gran amor Por tanta bondad Y por tu gran amor Amar, te amo mucho Madre, te amo mucho Madre, te amo mucho Amar, te amo mucho